Hola, buenos días, bienvenidos a Creativamente Creativa en Expert TV, el canal de los expertos. Hoy es martes, como les platiqué, íbamos a cambiar nuestro horario, nuestro día de canal, de programa, y justamente martes 11 a.m. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar acá hoy. Muchas gracias, Sofi. Tenemos ahora una invitada muy especial que nos va a dar unos buenos tips para poder conectar con nuestra creatividad. Es Sofi Sosa, es maestra de yoga, y bueno, ella nos va a contar un poquito de cómo, de quién es y qué es lo que hace para seguirnos adelante con el tema del programa. Bienvenida, Sofi, gracias. Hola, Flor, muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario. Y pues, muchas gracias a todos ustedes, me da mucho gusto estar aquí, y bueno, esperemos que tengamos un buen momento y podamos disfrutar. Sí, seguramente así será. Cuéntanos un poquito, Sofi, acerca de la escuela, de lo que haces, para que estemos todos. Pues mira, esta escuela se llama Nahata Yoga, Centro de Bienestar, la inauguré en el 2008, y pues finalmente salió de un sueño. Es una historia muy bonita, llevaba yo ya muchos años practicando yoga, tengo 22 años practicando yoga, para mí ya se convirtió en un estilo de vida, y bueno, quería yo compartir con el mayor número de personas posibles los beneficios del yoga, que son infinitos, y entonces estaba yo buscando abrir una escuela, pero yo en ese entonces solo tenía algunas clases privadas, y dije, bueno, ¿y cómo lo haré? ¿Qué no? Y entonces siempre tenemos como esta duda de, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero no sé, y de repente pues me llegó un mensaje, ¿no? Estaba yo de viaje, y justo el guía de turistas me dijo, Sofi, ¿te puedo dedicar una canción? Y yo le dije, pues sí, claro, está bien, y se llamaba esta canción Máximas para Sofía, ¿no? Me acuerdo, el autor se llama, creo que Liebanos o Liebanigos, no me recuerdo, y entonces justo esta canción decía que hay trabajos que se hacen por amor, que hay trabajos que se hacen por dinero, que hay trabajos que enriquecen al mundo, y entonces para mí fue como una señal, ¿no? Ya quería yo abrir desde hace tiempo la escuela de yoga, y dije, pues esto es lo que yo estaba esperando, y de ahí me animé y abrí la escuela. Y bueno, ha sido algo muy gratificante porque, pues como te comentaba, hemos podido compartir con personas de todas las edades, con niños, con mujeres embarazadas, con adultos, con jóvenes, con personas mayores, pues todo lo que implica una práctica de yoga, ¿no? Trabajar con tu cuerpo, trabajar con tu mente, con tus emociones, y bueno, pues ahí estamos desde hace mucho tiempo, y también he tenido oportunidad de grabar videos que se han transmitido, pues en España, en Argentina, en Chile, y entonces también ha sido muy bonito, ¿no? Que de repente me escriban y me dicen, Sofi, pues es que yo practico yoga contigo todos los días. Entonces, a pesar de la distancia, pues la cámara nos acerca, ¿no? Muchas veces puedes decir, quiero algo más personal, pero como la interacción que he tenido con todas estas personas, que aunque estemos a kilómetros de distancia, se ha creado un vínculo muy bonito. Qué padre, está muy muy lindo lo que haces, y me encanta además que lo puedas compartir con gente de otras partes del mundo, eso está maravilloso. Cómo se acerca, ¿no? Sentimos algunas veces que toda la tecnología nos aleja, sin embargo, cómo nos unen, nos ponen juntos, y podemos hacer cosas extraordinarias, y impactar a personas en otras partes, que me encanta que lo estás haciendo. Bueno, me llamó la atención en tu currículum que estás, bueno, que vienes de una disciplina totalmente alejada del yoga. Si nos quieres platicar un poco, ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué fue lo que te motivó a dejar ciencias políticas? Sí, sí. Pues, mira, desde que estaba yo en la preparatoria, estaba yo con que quería estudiar Derecho, Ciencia Política, siempre me ha gustado mucho la lectura, y me ha gustado mucho la historia, y entonces, bueno, dije, voy a estudiar Ciencia Política, estudié Ciencia Política, y bueno, estuve trabajando un tiempo también en el sector público, me gustaba mucho, porque, bueno, también es una manera de ir, ¿no?, aprendiendo cosas distintas, y de repente, bueno, nos fuimos a vivir dos años a Estados Unidos, mi esposo y yo, y ahí fue cuando empecé, siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio, y pues me metí a clases de golf y de tenis, pero luego era como el buscar algo más espiritual, algo con un poco más de trabajo interior, y me acuerdo que en la universidad había un librito con todas las actividades, que podías tomar clase de lo que fuera, y había una clase que se llamaba Shtanga Yoga, y cuando la leí decía, si lo que te gusta es el ejercicio, esta clase es para ti. Y fui el primer día y me quedé enamorada, me enamoré completamente del yoga, y dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que estaba buscando, y bueno, pues de ahí llevo ya 22 años ininterrumpidos, ¿no?, durante mis embarazos, todo el tiempo he estado, pues, practicando yoga, porque es algo que se lleva muy de la mano en el día a día, y que hace que tu día sea mejor. Claro, muy bien. Fíjate que estás mencionando que tenías un poquito la inquietud de cómo hacer para transmitir el yoga a las diferentes personas, y hablabas también de tu escuela, de si hacerlo o no hacerlo, o cómo lo puedo hacer, o cómo es mejor, y creo que es una situación que pasa por la mente de casi todas las personas que emprendemos, si no es que por todas. Claro. Y de repente hay un tema que es un proceso creativo, ¿no?, tiene una idea, o cómo conceptualizas una idea, y cómo la vas desarrollando hasta que se convierta en algo tangible. Me gustaría, si nos puedes, por favor, compartir cómo fue contigo, cómo, o sea, ya vimos de dónde parte la idea, ¿no?, de que empiezas a tomar tu clase, te fascinó, y dijiste, esto es lo mío, pero cómo fue el proceso creativo para llegar a ponerlo en una escuela y que la gente esté acercándose a ti de esta manera. Pues mira, Flor, yo creo que principalmente tiene mucho que ver con el amor a tu trabajo, con el amor a lo que haces. Entonces, bueno, igual que tú, ¿no?, con tus cartas estas tan hermosas de semillas de creatividad, cuando te sale algo que viene desde tu corazón, algo donde pones ahí tu energía, pues finalmente el universo va conspirando para que eso se vaya logrando. Claro. Y entonces, pues finalmente ya tenía yo los conocimientos que necesitaba, ¿no?, porque bueno, tampoco te puedes aventar así como el bolas, ¿no?, bueno, a veces sí, pero pues ya tenía yo finalmente cuatro o cinco años de practicar yoga, había yo sido muy autodidacta, porque te estoy hablando, pues de 1996 más o menos, no había la cantidad de escuelas de yoga que hay hoy en México, realmente pues era irte a Estados Unidos, no existían tampoco todas las certificaciones, entonces había sido yo un poco autodidacta, había yo tenido mis dos años de clases en Estados Unidos, y después pues me dediqué, ¿no?, a ver videos, a estudiar, a comprar mis libros, entonces, bueno, por esa parte, pues yo decía, ya tengo cierta experiencia y cierto conocimiento para poderlo hacer y poderlo transmitir, luego me hacían falta los alumnos, ¿no?, y buscar el lugar, pero pues finalmente todo se fue dando, ¿no?, de repente apareció un local y dije, bueno, pues es este, era un lugar muy pequeño, venía ya Semana Santa y yo dije, bueno, ¿y ahora de dónde voy a sacar a mis alumnos, no?, que es lo que tú dices, bueno, ¿y qué vas a hacer esta parte de creatividad?, ¿cómo vas a captar gente?, y me acuerdo que mandé a hacer unos volantitos y me fui yo a la iglesia, ¿no?, del lugar en donde está la escuela, que estamos al sur de la ciudad, en San Jerónimo, y pues me fui yo a la iglesia, y me puse a repartir volantes afuera de la iglesia, y empezaron a llegar mis primeros alumnos, y después vinieron las vacaciones, y dije, ching, ¿y ahora qué hago?, pues voy a hacer un curso de Semana Santa para los niños, y empezaron a llegar, tuvimos un grupo muy lindo, como de 12 alumnos, después inscribieron las mamás, y entonces, pues finalmente fue perdiendo un poco este miedo, ¿no?, que todos los emprendedores tenemos que ir contra este factor, y animarte, y decir, pues, ¿no?, voy un paso adelante, y de ahí empezó a crecer la escuela, al grado que a los cuatro meses me tuve que cambiar otro local, porque ya no cabíamos, y bueno, y de ahí empezó a salir más gente, empecé a invitarlos, nos empezaron a recomendar, tenemos muy buenos maestros, maestros con muchos años de experiencia en enseñanza y todo, y bueno, y también me acuerdo que mi papá me decía, Sofi, pero es que estudiaste ciencia política, ¿y qué haces dando tus clases de yoga?, y bueno, se infartaba, ¿no?, y me decía, es que tuviste a los mejores maestros, y tú y tus clases de yoga, y una vez me pasó que me llegó por correo una carta de la universidad donde estudié, que decía, estaba una chica haciendo yoga, toda llena de fórmulas, matemáticas, y decía, si pones todo lo que sabes en todo lo que haces, no sé si para decir la escuela, eres más y tan de lo que crees, ¿no? Y entonces para mí fue impresionante, porque fue también como tener este apoyo de decir, aunque en un principio tú estudiaste ciencia política y tuviste otra formación, también todo lo que estudiaste en esa universidad hizo y favoreció que tú hoy puedas tener esta escuela, y después tuvimos varios sucursales, ya después por fines prácticos junté las tres escuelas en una, pero pues lo que te decía, finalmente cuando tienes el entusiasmo, el amor, los conocimientos, el que no te dejes vencer al primer problemita que puedas tener, pues a mí esa parte, esa tarjeta me hizo como hacer las paces, ¿no? Y poder decir, claro, no está peleado, lo que yo estudié y este cambio ahora a tener una escuela de yoga, pues va dentro de la misma línea, justo el fin de semana leí un artículo muy interesante que decía también las similitudes del yoga con los inversionistas, ¿no? Y entonces cómo tienes que poner un objetivo y cómo tienes que ir en esa dirección y cómo hay altas y bajas y cómo tienes que ir soltando lo mismo que tu cuerpo, ¿no? No puedes querer hacer una gran postura el primer día y cómo también no debes dejar que las emociones te controlen y entonces vendes todas tus acciones de la misma manera que cuando igual te aparece una emoción de frustración que no te sale algo en una postura de yoga, pues ahí sigues trabajando con paciencia. Claro, mira qué bonito que lo estás comparando así. Fíjate que uno de los objetivos más importantes para mí en este programa es ayudar a las personas a que conecten con su creatividad y que nos demos cuenta de que la creatividad no es solamente de gente que está en las artes o gente que está, que dibuja, ya sabes, gente que escribe. Para mí es, y creo que para mucha gente, la creatividad va mucho más allá que eso. Y justamente me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que he tenido el programa que hay muchísimas personas que trabajan con dos disciplinas, inclusive que estaban en una que pareciera no ser tan creativa y tienen por ahí otro lado con respecto a la música, con la danza, en este caso con la yoga, en fin, y que lo van equilibrando y que de alguna manera encuentran el punto medio y pueden ser muy creativos en su área profesional, digamos, aquella que creemos que no está relacionada con la creatividad y también en esta otra área que es más como soft, digamos, ¿no? Como menos técnica, menos... Y bueno, justamente tú me platicabas antes de entrar al aire que tuviste una experiencia personal en ese sentido y me encantaría que la compartas con todos nosotros. Sí, claro, Flor. Pues mira, ahí como te comentaba, me encanta esta parte de los oráculos, ¿no? Veo tus cartas y me da mucha emoción. Siempre me ha gustado como a veces sacar unas cartas, un oráculo y ver, ¿no? Qué mensaje o qué tienes que trabajar. Y en alguna vez me salió que debía yo trabajar mi creatividad. Ya estaba yo en el yoga y dije, bueno, ¿cómo puedo ser creativa? ¿No? No soy músico, no soy pintor. Este, ¿cómo podría trabajar mi creatividad en lo que hago? Y finalmente en ese momento no me vino la respuesta porque yo lo que practicaba era Shtanga Yoga, que es una serie de posturas donde no hay modificaciones. Es más, es algo muy estricto que tienes que seguir respiración por respiración. Y yo dije, pues no, o sea, ¿en qué momento yo podría ser más creativa? Y después, conforme fueron pasando los años, empecé yo a practicar y enseñar otros tipos de yoga. Empecé a enseñar Hatha Yoga y finalmente me di cuenta que la creatividad es impresionante, ¿no? O sea, como me dicen mis alumnos, Sofi, ¿hoy qué nos vas a dar? O Sofi, ¿qué clase nos diste hoy? Sí, es una clase de Hatha Yoga, pero siempre trabajamos algo diferente, ¿no? A veces pueden ser los chakras, a veces pueden ser más sobre las fascias, a veces más la parte emocional, las respiraciones, la meditación. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta qué significaba en mi día a día la creatividad, cómo podía ser yo más creativa en una clase de yoga. En un principio no me parecía muy claro y después conforme han ido pasando los años, me doy cuenta y digo, wow, o sea, necesitaría muchísisísimos años para que en algún momento mis clases se pudieran repetir, porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre depende de la hora, de cómo está el día, de cómo están mis alumnos, de cómo me siento yo, de cómo está la temperatura del salón. Entonces, puedes ser tan creativo como tú quieras en todo lo que haces. Claro, qué padre. Y justamente me gustaría saber entonces, ¿cómo sería un proceso creativo? Cuando tú estás diseñando la clase que vas a tener la próxima semana, no sé, miércoles a las 4, o X, cualquiera de estas, ¿qué consideras? ¿Qué es lo que...? O sea, entiendo lo que consideras al momento por las circunstancias del momento, lo que acabas de explicar. Pero, ¿cómo es tu proceso creativo anterior? ¿Cuánto te sientas a diseñar la clase que vas a dar? Pues mira, algo que también me ha ayudado a mí mucho, Flor, como te comentaba hace rato, que estábamos platicando antes del programa, que el yoga es lo que se llama las 8 ramas del yoga, ¿no? Y entonces dentro del yoga tenemos las posturas, las asanas, tenemos el pranayama, que son las respiraciones, está dhyana, que es la meditación, tienes dharana, que es la concentración, y entonces cada uno de estos procesos que vamos llevando te va ayudando a conocerte mejor, a tener como esta susceptibilidad de poder saber cómo estás y en dónde estás y cuáles son los requerimientos de ese momento, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos dispersos, pues no nos damos cuenta ni cómo estamos nosotros, ni cómo están los demás a nuestro alrededor, ni cuál es la situación, ¿no? Entonces, también el meditar y el respirar me ha ayudado a que de repente pueda tener yo como ese momento un momento de recogimiento de sentarme y decir, ok, ¿qué les voy a enseñar el día de mañana a mis alumnos? Y entonces, hay veces que vamos varias clases en una misma línea y a veces, por ejemplo, siento y digo, no, esta semana quiero que trabajemos un poco más la fuerza, ¿no? Un poco más la resistencia y entonces empiezo a diseñar mi clase, pero también a veces me pongo a ver si hay algún aceitito que nos puede ayudar como para trabajar esta parte, nuestra intención, hay veces que, por ejemplo, me gusta también llevar unas tarjetas que tengo de los chakras, de nuestros centros energéticos, entonces, por ejemplo, manipula nuestro tercer chakra que es de color amarillo, que es donde está toda nuestra energía, toda nuestra fuerza vital, entonces, es decir, bueno, nos vamos a enfocar en esta energía, en este generador que todos llevamos adentro, que es lo que nos mueve a luchar por lo que queremos, por lo que amamos y entonces, desde ahí va a partir la clase, ¿no? Y a lo mejor ya después va a variar un poquito que no siempre son los mismos alumnos, a veces serán alumnos más jóvenes, un poco de más edad o con una práctica más avanzada y tal vez ya en el momento les voy a ir dando opciones de cómo lo van haciendo, pero yo creo que finalmente esa creatividad surge de esos momentos de silencio. También colaboro yo en una fundación que llevamos meditación a las escuelas y a los hospitales, se llama Medita México, lo comparto porque es una fundación muy bonita y el trabajo que hacemos es padrísimo y finalmente utilizamos nosotros audios con tecnología, es una meditación moderna, ¿a qué va esto? Utilizamos audios que vibran a cierta frecuencia, vibran en una frecuencia alfa, entonces tú sabes que cuando estamos vibrando en una frecuencia alfa, estamos despiertos, pero estamos concentrados. en esta frecuencia es en la frecuencia donde vibran los grandes artistas, los grandes artistas que hemos tenido, los grandes músicos, un Chopin, un Schubert, un Picasso, cuando estos hombres estaban, o mujeres estaban creando su obra, estaban vibrando en esta frecuencia, en esta frecuencia alfa, que te hace despertar tu creatividad al máximo, que tus hemisferios cerebrales se conectan, en tu hemisferio derecho, tu hemisferio izquierdo, que estás presente con tu respiración, que estás relajado, pero a la vez tienes esa energía creativa que viene desde adentro, y entonces yo lo que he descubierto, que yo creo que cuando tienes un momento de silencio, de estar contigo mismo, de poder escanear cómo te encuentras, tus pensamientos, tus emociones, cómo está tu cuerpo, pues desde ahí surge la creatividad, no sé por ejemplo a ti, en qué momento se te ocurrieron estas tarjetas. Claro, a mí me pasó justamente eso, a mí se me ocurren las cosas en la noche, en mi despertar, como digo yo, son mis momentos de despertar, que puede suceder a medianoche, ¿sabes? O sea, si estoy dormida, y me empiezo despertando, porque quise ir al baño, o por lo que sea, en ese momento sale alguna idea, y entonces, y muchas de esas salieron así. Claro, que es como yo, los despertares. Sí, como yo a veces les comento, a mis alumnos de yoga o de meditación, que también aparecen como estos aha moments, que cuando tú logras controlar todas esas fluctuaciones de tu mente, todos esos pensamientos que a veces es un poco de basura, y que no te deja como tener un orden y una estructura, de repente, porque sí, meditar no es poner tu mente en blanco, pero en ese momento en que tú logras estar tranquila, y observar qué está sucediendo dentro de ti, ahí es cuando de repente, justo esto que me dices, te vienen estos aha moments, donde dices, claro, ahora ya puedo ver qué puedo hacer en mi empresa, o qué puedo hacer en la escuela, o qué puedo hacer en este proyecto que tengo, y entonces, las ideas que van surgiendo, salen desde un lugar mucho más puro, mucho más limpio, y menos contaminadas, porque finalmente siento que te estás escuchando a ti misma, le estás haciendo caso a tu sabiduría, porque finalmente puedes tener mucho conocimiento, o puedes tener mucha experiencia, pero la sabiduría viene de esta parte, de unir al conocimiento con la experiencia, y entonces cuando lo puedes vivir, es cuando ahí empiezan a salir todas estas grandes ideas. que bonito lo estás expresando, me encanta, te quisiera pedir, si nos puedes compartir, así como una pequeña receta, levántense en la mañana, siéntense, y para poder, porque esto que estás comentando, que tienes estas grabaciones, y eso pues no todo el mundo tiene acceso a ellas, pero si nos puedes platicar un poquito de cómo una persona puede estar en ese estado, y claro, es con la práctica, estoy segura, pero cómo a través de la meditación, o cómo a través de la yoga, o del yoga, nunca sé cómo se dice, del yoga, ¿cierto? Del yoga, sí. ¿Cómo puedes llegar a este punto, donde puedes conectar con tu creatividad, y empezar a crear? Ok, pues quieres, hacemos un ejercicio, unos tres minutitos, siéntate derecha, a todos ustedes, también los invito a que se sienten derechos, relajen su espalda, cierren sus ojos, observen, cómo se encuentran el día de hoy, inhalen profundo por su nariz, exhalen por su boca, nuevamente inhalen por su nariz, exhalen por su boca, una vez más, inhalen, observa cómo te encuentras, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, exhalen y suelten, y regálate un momentito, para observar, si hay tensión, en alguna zona de tu cuerpo, o si hay alguna zona de tu cuerpo, en donde le haga falta energía, y lleva tu respiración a ese lugar, ahora observa, si viene algún pensamiento a tu mente, obsérvalo, sin juzgarlo, y como las nubes que se lleva el viento, déjalo ir, y ahora, observa tus emociones, observa tu corazón, y si aflora alguna emoción, de la misma manera, no la juzgues, solo abrázala, y déjala ir, y regálate, unos momentitos más, contigo mismo, la vida, está hecha de pequeños momentos, si podemos detenernos, a contemplarnos, podrás descubrir, el gran ser humano que eres, y todo, lo que tienes que ofrecer, inhala profundo, exhala, y ve regresando, poco a poco, este ejercicio, lo puedes practicar, diario, sin importar, en donde estés, en un parque, en tu oficina, muchas veces, cuando nos sentimos, que los momentos, nos van rebasando, en esta sociedad, en esta sociedad, en donde, todo es rápido, en donde hay un gran estrés, y ya para todos, desde los más pequeñitos, hasta los más grandes, que todo tiene que ser rápido, el de repente, poder hacer estas pequeñas pausas, Flor, sin importar en donde estés, en la escuela, en tu trabajo, en tu casa, y poder decir, a ver, ya van a llegar a comer, ya va a llegar a comer mi familia, pero yo estoy estresada, y ya ni siquiera sé, que esto que estoy preparando, me va a saber bien, y entonces, si tú te das un momentito, de sentarte, o de quedarte parada, hacer contacto con tu cuerpo, con tu respiración, ver qué está sucediendo, si hay alguna emoción ahí, que no te está, permitiendo estar tan bien, algún pensamiento, que tampoco te está llevando, a ningún lado, y entonces, te das ese momento, ese respiro, dices, wow, ya sé que les voy a hacer de comer. Claro, se me ocurrió, esta receta, ¿no? Y entonces, de repente, puedes crear, un platillo delicioso, igual en tu trabajo, si ves que, que te está superando, la situación, que no sabes qué hacer, que se presentó un problema, y te das esta oportunidad, de cerrar tus ojos, de respirar, fum, también, va aumentando, la creatividad, ¿no? En esta fundación, donde participo, también tenemos programas, para empresas, ¿no? Porque también, es esa importancia, de ir llevando, a las escuelas, a las empresas, a los hospitales, esos momentos, en que la gente, pueda tomar conciencia, y se pueda sentir, mucho mejor. Está muy lindo, está muy, muy padre, y fíjate que, ahora que estás, comentando esto, hay muchas personas, que se me han acercado, cuando saben, que trabajo, con temas de creatividad, que me dicen, es que yo no tengo tiempo, para ideas, no, o sea, a mí, las ideas, me van ocurriendo, y, ya sabes, y, y la verdad, es que, se nota, una prisa tremenda, en la gente, en que, bueno, las ideas, ya se miran ocurriendo, sobre la marcha, y pues, alguna que alcance, a pescar, por ahí, la hago realidad, si es que logro, hacer la realidad, porque también, hay mucha gente, que me ha dicho, que, aterrizar las ideas, es lo que le cuesta, mucho trabajo, pero, me doy cuenta, de que, este ejercicio, que nos estás compartiendo, hoy, es súper útil, para esas personas, que andan deprisa, claro, porque, no, no te va a quitar, más de un par de minutos, en tu día, y a lo mejor, lo haces repetidas veces, tres, cuatro veces, en un día, si es que, logras ubicar el tiempo, para hacerlo, pero hasta parado, en el alto, claro, como, posiblemente, no cierras los ojos, porque no quieres, cometer ahí, un accidente, o no darte cuenta, cuando está el siga listo, pero, el solo hecho de respirar, y conectar contigo, puede hacer, que, que tu día, como que se aplaque, y dejes, ese estrés, por un lado, para poder, también, poner tu mente en orden, claro, y estar también, como mucho, me tardé, en poder atravesar, de un punto al otro, para poder llegar a ti, contigo, poder llegar a, ajá, fue, ¡fum!, ¿no?, ya todo, a lo mejor, si yo tenía un poco de prisa, entre encontrar, la dirección, o qué voy a decir, o estoy un poco nerviosa, al entrar en contacto, con la naturaleza, conmigo mismo, con mi respiración, en sentir el sol en mi piel, el ver el cielo azul, escuchar a los pajaritos cantar, ¡fum!, o sea, eso ya, sirvió como si hubiera yo meditado, o hecho yoga, durante una hora, entonces, finalmente, esos momentos, esos espacios, que nos damos, ¿no?, como estas tarjetas, que tienes tú también, esos momentos de reflexión, pues, hacen que tu día, sea de mucho más calidad, y que tampoco, poco no significa, que en algún momento, no vas a tener alguna situación, que te saque un poquito, de balance, pero te ayuda, como a volver a, a tu centro, como así yo le digo, 100%, fíjate que ahora, que hablas de las tarjetas, una de las, de estas, que es la de, creando conversaciones profundas, que de hecho, es la que conociste, cuando yo estaba apenas, en la etapa de prototipo, tiene un, tiene algo, que es muy interesante, justamente ese, es el tema de reflexión, el de permitirte encontrarte, con situaciones, o con momentos, en los que, regularmente, no te preguntarías, ¿no?, o sea, conectar con preguntas, que te hacen, echar tu clavado, y una de las cosas, que me gusta, de este ejercicio, es que son preguntas, que puedes hacerte, todos los días, puedes tomar una pregunta, y repetirla, cada día, la misma pregunta, o puedes cada día, sacar una pregunta, a gente como tú, que les gusta el oráculo, esto no es ningún oráculo, pero, sacar una pregunta, y darte la oportunidad, de reflexionar, sobre ese tema, cada vez, te permite, de una u otra manera, ir reflexionando, ir encontrando, cuál es la, el tema, con el que tienes que trabajar, y, y trabajando sobre este, ¿no?, y cuando, cuando anotas las respuestas, en el caso específico, de semillas de creatividad, si vas anotando, las respuestas, y luego, vuelves a preguntarte, la misma pregunta, una semana después, o así, te puedes dar cuenta, si ha habido algún avance, en tu respuesta, muchas veces, si no se modifica, la respuesta, es por una de dos razones, o porque lo tienes, ya muy trabajado, y ya, estás muy, encarrilado, en ese tema, o segundo, porque no estás trabajando, lo suficiente, y quizás, encharle a ese tema. Claro, y que también, pues, todos vamos cambiando, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, pues, no va a ser igual, este momento, en el que estás tú, aquí, con ciertas condiciones, de trabajo, de familia, de salud, de todo, a lo mejor, te vas a encontrar, en dos o tres años, entonces, es una oportunidad, de volverlo a retomar, y decir, bueno, ¿qué ha cambiado?, ¿cómo estoy?, ¿cómo me encuentro?, y, porque a veces también, ¿no?, puedes sentir como, que no avanzas, o, o que de repente, ¡fum!, se viene todo súper rápido, y entonces, no sabes tampoco, en dónde estás, entonces, pues, es una oportunidad, de hacer una pausa, y, y observarte, en dónde estás. Claro, ¿te quieres, quieres compartir más, a ver cómo te va con una de más? Sí, claro que sí. Ok, entonces, aquí nada más comento, tengo una mezcla, entre, eh, creando conversaciones profundas, y creando habilidades de liderazgo, estas dos, son unas cuantas tarjetas, de los dos sets, revueltas, entonces, puede salirte indistintamente, de uno o de otro. Ok, bueno, pues a ver, vamos a ver, a mí siempre me gusta, como, un poco sentir las cartas, ¿no?, vibrarlas, vibrar la energía, a ver, esta, vamos a ver, que salió. Es el set, de creando conversaciones profundas, que en tu vida, está, eh, desalineado con tus valores, perdón, es que de repente no, no entendí lo que estaba leyendo, ¿qué en tu vida está desalineado con tus valores? ¿qué en mi vida está desalineado con mis valores? Pues mira, trato como de, de vivir, ¿no?, de acuerdo a, a mis valores, pero por ejemplo, ahorita lo que me viene es, tenía yo un, un ratito, ¿no?, que no me había hecho ningún chequeo, eh, que tenía yo como abandonadas un poquito mi cita, por ejemplo, con el ginecólogo, traía yo por aquí una lesión que de repente me despertaba y me dolía un poquito la espalda, entonces de repente dije, bueno, si mi valor es la salud, si el trabajo que yo hago día a día es compartir los beneficios del yoga con las personas, eh, que aprendan a trabajar con su cuerpo, con sus mentes y sus emociones, yo dije, pues yo creo que ahorita un poquito mi atención personal está un poco olvidada, entonces creo que llegó el momento de, pues hacer algo por mí, ¿no?, entonces fue como poder retomar otra vez el decir, si yo trabajo por la salud, pues primero tengo que empezar por mí misma, entonces hice mi cita con mi doctor, eh, fui con, con otro doctora, que me gusta mucho la medicina alternativa, que me pusiera unas agujitas de acupuntura, y, y me siento mucho mejor, entonces, si en algún momento me salí un poquito de eso, pues me volvía a alinear, a encarrilar. Fíjate, qué curioso, porque justamente una pregunta como esta sale cuando estás regresando, es que estabas, sí estabas saliéndote, digamos, de tu propio carril. Claro, sí, como, no olvidarme también de mi cuidado, de mi cuerpo, de mi salud, y de decir, bueno, a lo mejor, pues necesito esta semana enfocarme un poquito más en mí. Claro. Sí. Y una de las cosas importantes que tiene, en este caso, esta pregunta, es que no todos tenemos la habilidad, como en este caso Sophie, de detectar ese tipo de cosas. Cuando recibimos una pregunta como esta, es siempre importante respondernos, ¿qué está desalineado con nuestros valores? Porque cuando estamos haciendo cosas que no están alineadas con nuestros valores, generalmente nos traen contratiempos bastante fuertes, ¿no? O sea, temas como de no poder concretar a lo mejor algún negocio, si es que ese negocio no está alineado con tus valores, definitivamente no lo vas a poder concretar, porque va a haber una parte de ti súper poderosa, que te va a jalar a otro lugar. Entonces, siempre este tipo de preguntas son bien útiles para poder seguir avanzando. Claro, y que también es esta parte de decir, bueno, si estoy desalineada en algo, ¿qué puedo hacer para alinearme? Y también sin esta parte de culpa, de muchas otras cosas, o de negación, no, yo estoy perfecto, yo estoy súper alineada, todo en mi vida es perfecto. Y lo que tú dices, de repente, ¡fum!, te llegan trancasos como más fuertes, porque pues sí es esta como llamada de atención de decir, haz algo por ti, haz algo por esto y resuélvelo. Claro. Y una, bueno, normalmente en el programa, cambiando ahora un poquito de tema, ahora vamos a regresar a semillas, pero hacemos una pregunta inesperada. Lo que yo hago con la pregunta inesperada, Sofi, es ayudar a las personas a que, en el momento que yo te haga la pregunta, de hecho sucede con semillas de creatividad también, las personas que nos están viendo, reflexionan sobre la respuesta que ellos hubieran dado. Ok, entonces ahora te voy a dar a hacer una pregunta inesperada, y esta es, si tuvieras que eliminar un alimento, de el menú diario del mundo, ¿qué alimento sería? Los refrescos. Ok. Mira, yo también en mi experiencia, he descubierto que el eliminar alimentos de tu dieta, a veces no es muy bueno, ¿no? Yo por esta parte del yoga, muchos años fui vegetariana, eliminé la carne, eliminé el pollo, y bueno, ¿qué me pasó? ¿no? Que pues mi salud se empezó a ver un poquito afectada, porque mi cuerpo estaba necesitando otros nutrientes que yo no les estaba dando. Pero yo creo que en cuanto a tu pregunta, todo lo que es natural, que te hace bien, adelante. Algo que sí siento que no le ha ayudado en nada al ser humano, son los refrescos, ¿no? Es algo que no existía, que no necesitamos, y que bueno, bueno, te voy a decir yo, por ejemplo, a veces que cuando me duele la cabeza en algún momento, me tomo una Coca-Cola, y es la mejor medicina, y me cura todo. Pero, bueno, finalmente, sí, es algo que yo dejaría fuera, que yo creo que le ha hecho mucho daño al ser humano. Cierto. Lejos de ayudar. Tengo como 30 años que no tomo un refresco. Así que, estoy en tu línea. Muy bien. Y bueno, para terminar, Sofi, me gustaría muchísimo que nos platicaras un poco más sobre la fundación, antes de que regresemos a la última pregunta, de Semillas de Creatividad, porque creo que es algo muy importante, y es algo que la gente seguramente estará interesada en saber, cómo pueden encontrarte para contactarte a ti, y también cómo contactar a la fundación, si es que eso es factible. Sí, claro. Pues mira, les voy a platicar un poquito. Yo, por un lado, estoy, la fundación se llama Medita México, llevamos meditaciones a escuelas, a hospitales. Tú puedes hacer un donativo, que además es deducible de impuestos, porque somos una C, y con ese donativo nosotros podemos becar un programa completo, como puede ser una escuela completa, una escuela pública, podemos ir a algún hospital, o también eso nos ayuda, si es un donativo más pequeño, pues para ir ayudando a nuestro programa. Entonces estamos, se llama Medita México, AC, si nos quieren visitar, y bueno, también respecto a la escuela, la escuela se llama Anahata Yoga, Centro de Bienestar, estamos en San Jerónimo, nuestra página es www.anahatayoga.mx, y ahí también pueden encontrar, tenemos muchísimas clases de yoga, tenemos clases de yoga para todos, y lo que te gusta es algo, una clase mucho más dinámica, una clase más suave, si te estás recuperando de alguna cirugía, o tienes algún aspecto de salud que necesitas tener más cuidado, tenemos también clases de yoga terapéutico, tenemos un sinfín de talleres, tenemos por ejemplo, vamos a tener una meditación muy linda, que se llama Arya Tara, que Tara es esta deidad budista, que es la diosa de la compasión, Tara Verde, la podríamos equiparar un poco con la energía de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, es trabajar con esta energía de la madre, entonces no importa cuál sea tu religión, es finalmente trabajar con esa energía, entonces te das cuenta como también, dentro de todas las religiones que hay en el mundo, si no nos ponemos a juzgar, cada una ha sido muy creativa, cada una ha tenido diferentes formas, para poderse comunicar, como este baño de gong, este baño de vibración, que también va en la línea de la creatividad, en la línea de la salud, porque vas trabajando con tus células, con tus órganos, se va alineando tu cuerpo, y entonces también si tienes algún factor que no te está, que te está impidiendo desarrollarte de una manera súper óptima, productiva, feliz, pues te ayuda, como otra vez volver a la línea, entonces bueno, pues también esta parte de la creatividad, ha sido en decir, bueno, no nada más doy clases de yoga, sino qué se puede hacer dentro de todo esto del yoga, los talleres, las meditaciones, karma yoga, que karma yoga es justo el yoga de la acción, entonces ahí entraría, por ejemplo, pues mi trabajo en cuanto a la fundación, cuál es, qué es lo que tú aportas a la sociedad, entonces es impresionante, te das cuenta cómo se te va abriendo miles de cartas de barajas, donde puedes ir trabajando tu creatividad, trabajando en ti, y trabajando también para ayudar a nuestra sociedad, que yo creo que esta parte también de ir nada más como en el yo primero, y nos hemos olvidado un poco nuestro gobierno, muchas veces como ciudadanos, yo voy primero, yo paso primero, entonces cuando realmente nos damos esta oportunidad de ver, de trabajar con nosotros, de sacar estas tarjetas, de reflexionar, me encantaron estas que dices, para tener una plática profunda, ya cuántas veces nos podemos sentar, como lo hacían nuestros abuelos, a una plática profunda, a divagar sobre la vida, a que tú te puedas expresar abiertamente, qué piensas que lo podamos debatir, también es algo que hemos perdido, entonces me hace muy bonito esto como una herramienta para, para aumentar la comunicación, cierto, y no solamente en familias, pero también en empresas, y etcétera, me encanta lo que estás compartiendo, Sofi, y para terminar quisiera pedirte un último ejercicio, claro, trabajamos ahora con habilidades de liderazgo, y conversaciones profundas, pero hay otros tres sets, uno que se llama creando expansión y perfección, otro que se llama creando buenas y mejores ideas, y por último uno que se llama creando personas, el perfil del usuario, entonces quisiera pedirte que elijas uno de los tres, y saquemos una carta que esté, y que nos la respondas en función de algún proyecto, con el que estés trabajando, con alguna de tus clases, con alguna de las cosas que estás planeando hacer, próximamente, sí, claro, con cuál te gustaría, a ver, con este, este es de creando personas, ok, ok, entonces, este, este, set, es un poquito más, efectivo cuando lo trabajamos en orden, porque cuando estamos creando el perfil del usuario, empezamos trabajando, preguntándonos desde la parte de, demográfica, ¿no? quién es, cuántos años tiene, su estado civil, su género, dónde nació, dónde vive, en fin, todo este tipo de cosas, y después empezamos a irnos más al tema, de cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus frustraciones, qué son las cosas que le son interesantes, qué son las cosas que le son importantes, entonces, es posible que te salga una pregunta, de cualquier tipo relacionada a esta, entendamos que estas preguntas, normalmente se responden en orden, entonces cualquiera que te salga, pues, vendrá de una serie de preguntas, que hubieran sido respondidas anteriormente. ¿Qué está dispuesto a conseguir tu cliente? O sea, esa persona que está, en la que tú te estás enfocando para tu negocio, ¿qué está dispuesto a conseguir? Ok, pues, yo creo que en específico, los alumnos del yoga, porque finalmente, yo no los veo como clientes, aunque, pues sí, 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 son clientes, pero son más como el formar parte de una sociedad, ¿qué está dispuesto a conseguir? Pues, hablando un poquito por ellos, yo creo que están dispuestos a conseguir, una mejoría en su salud, una clase de yoga de gran calidad, que también les ayude a conseguir la paz, si en algún momento hay algo que los pudiera alejar un poquito, de estar tranquilos, también están dispuestos a conseguir un espacio, yo creo que también es muy importante crear estos espacios, de recreación, de convivencia, entonces también están dispuestos a conseguir un lugar para ellos, por ejemplo, a veces me dice una alumna, es que le quiero decir a mi mamá, pero no, porque esta es mi clase, ¿no? Entonces, sí, están dispuestos a conseguir también un espacio para ellos, el hacer algo por su salud, hacer algo por su bienestar, y que esto también les ayude en su vida, ¿no? Me ha pasado alumnos que, por ejemplo, me han dicho, Sofi, ya no voy a poder venir, porque no tenía trabajo, y ya lo tengo, ¿no? O sabes qué, te acuerdas que te había platicado este proyecto, pues finalmente ya me lo aprobaron, entonces voy a estar muy ocupada, pero estoy haciendo tus clases de yoga en línea, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que están dispuestos a conseguir su bienestar, ¿no? Yendo a Anahata Yoga, o haciendo mis videos en internet, pues están dispuestos a conseguir su bienestar. Súper, está muy padre. Pues justamente ese es el tipo de preguntas que podríamos hacernos para determinar cuál es el perfil del usuario de nuestro producto, servicio y proyecto. Si ustedes están interesados en esta herramienta, en esta metodología, se pueden conseguir a través de www.semillasdecreatividad.com o en Amazon buscándolos también como Semillas de Creatividad. Y bueno, pues llegamos al final de nuestro programa, Sofi, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste, fue sin duda un programa extraordinario. Muchas gracias. Y eso que nos hiciste, pues será bien útil, espero para todo el mundo, para mí, sin duda. Y bueno, pues aquí es tu programa, aquí tienes tu casa, no sé, ¿quieres cerrar con alguna cosa, rapidita, para poder terminar? Pues muchas gracias, Flor, muchas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado esta pequeña mini meditación que tuvimos, pero bueno, para que recuerden que no tienen que ser ni meditadores, ni yoguis profesionales, es simplemente regalarnos un momentito para estar con nosotros mismos, observar cómo está nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, y desde ahí, pues dejar que la creatividad aflore, ¿no? Y a ver qué sale. Y muchas gracias, Flor, me encantó estar aquí contigo, y con todos ustedes. Gracias, gracias, Sophie. Pues gracias a todos, gracias Alex, gracias Linda, y todas las personas que hicieron posible este programa, estamos el próximo miércoles en Creativamente Creativa, a las 11 de la mañana, perdón, el próximo martes, ya ven, ya me equivoqué, el próximo martes, 11 de la mañana, Creativamente Creativa, en Expert TV, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!